¡Suscríbete! ¡Sano Juicio! Es la temática Deciden quién empieza En un minuto libre No, 4x4 ¿Cuál es el tema? ¡Sano Juicio! ¡Sano Juicio! ¡Quiero manos arriba de todos gente! ¡Es la final! ¡Acérquense! ¡Vengan para acá! ¡Es la final! ¡Vengan para acá! ¡Ya se va a acabar esta sesión! ¡Vamos a meterle con huevos! ¡Contra lluvia y tu Marta! ¡Por Marta! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! ¡Vengan para acá! No, no tiraré las de titanes Pero voy a partir el pocho sobre las instrumentales Me tocaré ver con Pocho O sea, contigo no se mete en sano juicio El que se quiere meter conmigo Pero yo aquí me llevo el trofeo Miren como al gabo Yo aquí siempre lo noqueo Sabes que ahora mismo es el desquicio Quien en su sano juicio se pone a rapear tan feo Me llamo a estilo perra Ahora mismo yo soy el que aquí te entierra Yo te gano inmediatamente en el rap improvisado Trajeron a la doctora Polo de Caso Cerrado Me llamo cerrado Pero sabes que no tiene parejas Porque me parece que te voy a detonar Ahora mismo soy el presidente Y en este juicio te voy a encarcelar Encarcelar Y no uso la temática Ahora escuche siempre las rimas esquemáticas En la batalla yo te tacho No estoy en mi sano juicio Y me muevo así porque rapeo bien borracho Bien borracho Sabes que ahora mismo yo te explico que borracho Si solo tomas pacha con tampico Sabes que ahora mismo yo le puedo que ganar Quien en su sano juicio se me atreve a enfrentar Esa la dije yo en la primera Anguila 3, 2, 1 Tiempo Este ma es playo y se mueve como una anguila Yo tomo pacha con tampico usted toma trago de huila Ja huila perra Es que huila perra En la cabeza soy el que te tierra Tierra pero sabes que ahora mismo te gano Cada vez que lo hago sabes que no hago riña Me dice de tampico pero esta huila es sana Por eso pide solo blis de piña Blis de piña Escuchen el freestyle ahora mismo que se esquema Aquí tu rema, rema, rema Si votan por usted los jurados no están en el tema No están en el tema Tengo en alza rima Cada vez que vengo yo lo hago y puedo hacer que se deprima Quien en su sano juicio se me atreve a enfrentarse a pocho Mucho menos en tarimas No, no va a ser un sano juicio Si no va a ser un enfermo desquicio Te meto en el termo y en oficio Y yo gobierno como Mauricio Como Mauricio Cada vez que vengo Al cabo sabes que te mando para el precipicio Quien en su sano juicio Si estas esta feo es porque el cirujano quiso ¡Bravo! 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 Vamos segundo rado Vamos otra base Va, va, va Vamos Cotes a poner un buen beat Vibre, vibre Bien pese el pasado Ay, que bicha man Dale Un beso, beso Dale Ocho Por todo cabrón No, chamaco gare, bicha Venga usted man pario Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Yo, yo aquí soy el MC Te lo digo hermano Yo soy bueno desde que empecé Mira como yo te gano Si quieres entrar a Goñi Y así fácilmente me violo a la doble G A la doble G La rima que siempre suena fina Usted es bueno desde que empezo Pero hoy su carrera termina Se llaman respuestas al momento Para esa mierda yo si que contengo el talento El talento, pero no lo tiene al improvisar Por eso es que contra Pocho usted siempre va a fracasar Es cierto que en la rima mi carrera termina Pero Gabo su carrera nunca debió de empezar Te mato en la improvisación Ahora escuchen el flow que saco Soy como Poseidón Te voy a hacer un spoiler Perazo de mamón Habla de la doble G Porque nosotros vamos al Salvador Al Salvador Pego con la esencia sureña Porque me parece que mi alma a la pista siempre es dueña Cada vez que tengo usted diciendo que es flow Es como pensar que el fucking soñador no sueña Soñador no sueña porque ya aquí lo hace Ahora escuchen como lo saco inmediatamente en los compases Este mal es chino y no se lo que inventa Es el que mete cantones y guantan aquí a la vuelta Sabes que le gano cada vez que lo hago en la improvisación Yo soy chino y estoy negro porque soy icónico Y también te gano si es que jugamos al Pokémon A los Pokémon A los que saco todo este flow De Pokémon tú vienes a hablar Saco el cel Wow me encontré un ratatata Yo te gano en el momento Porque ganarle al Gabo solo es un pasatiempo Hacer este flow Eso no es flow Eso se llama una forma de morir pero bien lento Hables de bien lento Acuérdate que yo tengo esta mierda de respuestas al momento Yo tengo esto en el rap improvisado y la respuesta es Gabo el que lo tiene patentado Patentado pero te puedo aquí exhibir Porque Gabo ponga atención en lo que le voy a decir Es cierto que usted tiene las respuestas al momento pichudas Pero contra el Pocho eso nunca va a servir Tiempo, 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 un aplauso gente Ocho, 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 ocho Muchas gracias gente por venir Estamos ahí en todas Estén pendientes para la final de la liga ¿Qué vamos a dar? ¿Cómo es? ¿Qué vamos a dar? ¿Qué vamos a dar?